Soy agua dulce de río que canta para mojar Tierras resecas que esperan en surcos de soledad Soy solcito santiagueño que pinta de oro el tunal Que calienta en los inviernos con el poncho de la amistad Soy la sombra del quebracho que da cobijo al peón Y soy vaina de algarroba que le endulza el corazón Soy callecita de tierra que dibuja su color Soy Santiago del Estero, salamanca llena de amor Soy la criolla chacarera que desparra ma ilusión Cuando suena la guitarra y la voz de algún canto Soy el caco y la urbilita llorando en el quebrachal Soy el canto del coyullo pintando el algarroba Soy la caja vidalera que resuena en un fogón Y soy un bombo llamando al santo en la procesión Soy callecita de tierra que dibuja su color Soy Santiago del Estero, salamanca llena de amor Soy el toro, 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 salamanca llena de amor